hola hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal viajes y aventuras sobre ruedas guatemala en esta ocasión vamos a mostrarte un vídeo totalmente diferente a los cuales te hemos mostrado de hecho nos pareció interesante ver lo que es esta carretera por la cual hemos pasado muchas veces ya que nos conduce a lugares turísticos muy bonitos de antigua guatemala si tú eres un biker y lo tuyo es visitar lugares como este o pasar por carreteras impresionantes pues quédate hasta el final de este vídeo ya que te estaremos mostrando todo el bonito trayecto por el cual estuvimos pasando cuando visitamos muchos lugares turísticos de antigua guatemala como puedes observar estamos en el centro de lo que es antigua guatemala de hecho estamos a pocos o a pocas cuadras de lo que es el estadio pensativo pero ahora vamos directo a lo que es el comienzo de la calle principal que dirige hacia el cerro la cruz una calle muy conocida de hecho muchas personas visitan este cerro también déjame comentarte que es esta la calle principal que conduce a todos los lugares turísticos como por ejemplo obitenango altamira orial vica bañas la pizzería antigua boreal por mencionarte unos lugares turísticos pero hay mucho más como el ato verde entre otros así que pueden observar estamos sin duda empezando la calle principal que conduce hacia este lugar nos pareció muy interesante de hecho el recorrido pues como acabo de mencionar estamos por subir lo que es prácticamente una subida verdad un cerro así que vamos a ir en ascenso y vamos a estar mostrando lo interesante de este camino posiblemente tú ya hayas visto fragmentos de este de este vídeo que estamos mostrándote en esta ocasión en otros vídeos pero en esta ocasión vamos a hacerte un recorrido un trayecto completo de lo que es este cerro que vamos a estar mostrándote a continuación de hecho empezamos a subir la subida ahí vamos con todo porque voy acompañado de mi esposa y pues en la moto en la cual pues nos dirigimos es un motor 125 el cilindraje pues podríamos decirte que no tiene mucha fuerza la verdad en subidas un poco empinadas así que es importante que cuando vayas a estos lugares y vas en una moto de bajo cilindraje pues desde un inicio la agarres con todo ahora si llevas un motor de 200 250 hacia arriba un cilindraje alto pues puedes subir sin ninguna complicación si ustedes pueden darse cuenta ahí se ve bien el trayecto que es en ascenso o subida y vean lo interesante es un camino que tiene muchas pero muchas vueltas y esas vueltas para los bikers para los que andamos en moto nos sube la adrenalina sentimos una sensación que sin duda tú te sientes como que libre tú te sientes con esa sensación extraordinaria no se diga ahorita que va subiendo cuando tú vienes de embajada no se diga miren pueden observar hay personas que de hecho también suben a hacer ejercicio a este cerro la cruz ya que es un trayecto bastante podríamos decir calidad para las personas que hacen esta clase de ejercicios como correr o trotar o incluso caminar de hecho pues el clima pues no se diga ayuda bastante ya que es un clima templado para las personas que posiblemente tal vez no conozcan o no han podido visitar este lugar ahí vamos ya va levantando la moto ya vamos aproximadamente como a 40 o 50 kilómetros por hora y ustedes se pueden observar que también es una calle bastante transitada de hecho estaba viendo que esta calle pues ahí pueden observar ahí están unos letreros que nos indica que ya hemos llegado al cerro el cerro la cruz y como les comentaba hace un momento esta calle también nos saca a un municipio del departamento de chimaltenango así que sin duda es un bonito trayecto un bonito lugar que también pueden observar las calles podríamos decir que está aproximadamente un 95 por ciento en buenas condiciones a veces en tiempo de lluvia nos ha pasado o nos ha tocado que hemos visto pequeños derrumbes ya que pues si estamos en lo que es un cerro y pues sin duda en tiempos de invierno pues suele a veces haber pequeños derrumbes ahí vamos es un trayecto bastante bonito se disfruta mucho de hecho pues logras obtener vistas muy interesantes algo que si te aconsejo personalmente si no llevas casco aunque recomendamos llevar casco nosotros en esa ocasión lo dejamos descansando pero si te recomendamos que por lo menos uses unos lentes para que te puedas proteger ya que a veces hay muchos bichitos muchos animalitos insectos como tú le quieras llamar que posiblemente pueden entrar en nuestros ojos y puedan lastimarnos así que te recomendamos que tú puedas hacer ese viaje con protección para tus ojos o incluso verdad si llevas casco pues excelente te cubre de cualquier accidente o de cualquier problema que se te pueda presentar verdad como los que acabamos de mencionar que se nos pueda meter alguna basurita algún bicho en nuestros ojos vean ahí vamos subiendo la subida y se pone más interesante ahí pueden observar ahí vamos en segunda porque ni modo la subida es bastante pronunciada es bastante larga así que vamos con todo vamos bien agarrados del timón esta calle pues sí la verdad es bastante interesante nos gusta mucho la disfrutamos de hecho más adelante ustedes van a estar viendo los lugares que se aprecia en este lugar o en esta calle por la cual estamos pasando si tú eres un biker experimentado disfrutas de pasar por estas calles con estas vueltas incluso para quienes tienen ya la habilidad la destreza de acostarse con la moto en las vueltas miren esta vuelta bastante cerradita pueden ustedes observar observar la verdad es muy interesante nos gusta de hecho es uno de los trayectos que más hemos disfrutado cuando vamos a visitar algún lugar y pues vamos en moto y sin duda disfrutamos mucho de este trayecto ahí pueden observar cómo bajan las motos en descenso obviamente pues siempre es importante verdad de asegurarse en estos lugares o en estos caminos de llevar muy bien en excelentes condiciones si tú vas en moto o vas en carro porque es un lugar de subida o como también puede ser de regreso un lugar de bajada así que es importante que lleves muy bien tus frenos para evitar cualquier accidente o inconveniente que tú puedas tener en este camino y así al final tú puedas disfrutar de este viaje que tú vayas a realizar como dije en un principio este lugar o esta calle nos conduce a lugares muy bonitos lugares turísticos como jovitenango antigua boreal noten ahí pueden apreciar ustedes cómo se logra observar todo lo que es antigua guatemala sin duda vistas muy increíbles lo disfrutas bastante y hay lugares en los que a veces tú te puedes estacionar ahí a la par y pues sin duda puedes echarte un vistón de todo lo que puedes apreciar ahí si ustedes pueden darse seguimos el trayecto un trayecto bastante bonito bastante interesante eran aproximadamente ya las nueve y media cerca de las diez de la mañana por eso ya se ve el solito un poco fuerte así que vamos en ese trayecto muy interesante ustedes pueden observar hay ciertos lugares turísticos muy bonitos de hecho ya estamos por pasar algunos ahí está el lato verde ahí está la entrada ahorita las vamos a estar mostrando la entrada que conduce hasta hacia este lugar ahí pueden las personas pasar de hecho hemos llegado a lo que se le conoce como la aldea el alto ahí ustedes pueden observar este es un pequeño tramo una pequeña parte del camino que podría decirse tal vez no está en peores condiciones pero si está en no un estado tal vez tan fácil para manejar moto ya que hay a veces algunas piedrecitas que ya se han salido de su lugar y pues esto crea un agujero en la carretera lo que dificulta si tú pasas ahí como pueden darse cuenta ahí estamos por tomar una subida de hecho voy en primera ya con todo porque es una subida si ustedes pueden darse cuenta bastante pronunciada ahí va con todo llevo la moto pueden ver aproximadamente a ocho mil revoluciones y voy con todo y hay un gancho ahí miren que hasta quita el impulso de la moto ya iba subiendo pero se me empezó a quedar la moto así que mi esposa tuvo que bajarse tuvo que caminar toda esa subida que ustedes ven ahí va un biker en una motor 200 una pulsar y de hecho pues pueden ver cómo sube bastante bien ya que es un motor ya un poquito grande toda esta subida es la que tuvo que subir mi esposa caminando sin duda hizo el ejercicio de buena mañana quemó las calorías necesarias y estoy yo ahí esperándola para seguir nuestro trayecto para llegar a nuestro destino que en esa ocasión íbamos a visitar algunos lugares turísticos ahí pueden observar también hay unos carritos mulitas le dicen que llevan a las personas desde el centro de antigua guatemala los diferentes puntos como obitenango o antigua boreal y pues estos camioncitos o estos carros se ya está preparado son tracción 4x4 seguimos nuestro trayecto ahí si vamos con todo ya vamos un poquito llegando cerca a lo que prácticamente es nuestro destino así que seguimos disfrutando de excelentes vistas ahí vemos rótulos un kilómetro para llegar a un lugar turístico de bicabañas posiblemente algunos ya han tenido alguna experiencia de visitar este lugar en el caso de un servidor todavía no lo hemos podido hacer no hemos podido visitar este lugar de bicabañas pero posiblemente sea uno de los lugares que te estaremos mostrando en los próximos meses vean es un trayecto bastante bonito un trayecto que se disfruta el clima déjame mencionarte muy rico como ya estamos prácticamente en una montaña un cerro pues se siente bastante rico se siente bastante bien y sin duda pues disfrutas de poder pasar por estos lugares así que pueden observar llevamos ya aproximadamente un par de minutos subiendo este cerro y pueden observar que hay tuc tucs como se le conocen que suben en estos lugares turísticos pero a veces debido a las fuertes subidas que se encuentra en este trayecto a veces es mucho el peso que lleva que ya no es posible el tuc tuc de subir ahí vamos atrás del mulita ahí pueden ustedes observar a pesar de que es un camioncito con bastante fuerza también se siente por el peso de los pasajeros que lleva así que vamos detrás de este camioncito ya nos estamos acercando a los lugares turísticos de esta montañita muy interesante y vamos a estarles mostrando a continuación lugares como los que le habíamos mencionado a ustedes hace un par de minutos vean cómo se ve esa esa plantación de de pinos que sin duda le da una vista diferente a estas calles ahí se puede observar también que hay personas que viven a las orillas de estos lugares posiblemente también hay algunas fincas productoras de alguna plantación o algo por el estilo también hay muchos lugares privados de dueños verdad que tienen únicamente su terreno ahí pues más no tienen algún tipo de construcción o algo por el estilo ahí les mostramos lo que es primeramente una pizzería bastante famosa la pizzería de antiguo boreal que tampoco hemos podido tener la dicha de poder estar en este lugar pero sin duda en unos próximos meses les estaremos haciendo un vídeo de este lugar estamos ya a tan solo escasos metros de poder llegar a nuestro destino ustedes se pueden observar ya estamos prácticamente a escasos metros de llegar a nuestro destino y sin duda pues comenzar una de nuestras travesías una de nuestras aventuras de las cuales les hemos filmado en este canal ustedes han podido ver posiblemente algunos vídeos como lo que es obitenango visitando este lugar o altamira oriel que también fueron uno de los lugares que visitamos o el museo selfie que se encuentra también en esta dirección así que esto ha sido un vídeo más de viajes y aventuras sobre ruedas y si tú eres un biker no olvides de dejar tu like y tu comentario nos vemos hasta la próxima